Dicen que casi todos los seres humanos tienen más o menos suficiente plástico en ellos para fabricar una, como una tarjeta de crédito. Los muchos problemas que enfrentan los niños hoy en día, niños pequeños que tienen problemas de tiroides, están en gran parte relacionados con esto. Además, el autismo, varias cosas están asociadas con esto. ¿Cuántos problemas te estás ganando con esto? No lo sabes. Entonces, Sadhguru, la mayor parte de tu trabajo es hacia soluciones sostenibles, pero también gran parte de tu trabajo es para elevar la conciencia humana. ¿Qué papel puede desempeñar un individuo o las pequeñas empresas, comunidades y sociedades? Mira, estas no son dos cosas diferentes. Seres humanos que viven conscientemente y soluciones sostenibles no son dos cosas diferentes. La única razón por la que hacemos cosas de maneras que no son sostenibles es porque no somos conscientes. No estamos realizando nuestra actividad en este planeta de manera consciente. Todos tienen sus compulsiones. Las personas individuales tienen compulsiones. Las sociedades tienen compulsiones. Las naciones tienen compulsiones. La realidad global tiene sus compulsiones. Para satisfacer estas compulsiones, estamos haciendo cosas que nos están quitando la base de nuestra existencia. Esto es como una historia clásica del pancha tantra, donde un hombre se sienta en el extremo equivocado de la rama y la está cortando. Se entrega a ello porque quiere tener éxito, pero cuando tenga éxito, caerá. Allí es en donde estamos. Estamos haciendo este tipo de actividad tonta. Cuando tengamos éxito, caeremos. Correcto. Cada uno de nosotros debería estructurar su vida de tal manera que, lo que estamos usando hoy, ¿a dónde va a ir esto? Esta cantidad de conciencia. Sea lo que sea que estoy usando hoy, ¿a dónde irá esto mañana? ¿En dónde acabará? ¿Cuál es su objetivo final? Ahora, una cosa importante es que, en la India, como nación, hemos sido una nación textil. Durante cientos de años o miles de años, hubo un tiempo en el que vestíamos a toda Europa y Arabia. Literalmente el 60% de la ropa era de la India. Nadie fabricaba prendas exquisitas como estas en el planeta. Incluso hoy en día, nadie puede hacer algo como lo que llevas puesto, ¿de acuerdo? En ningún otro lugar del planeta. Porque las habilidades, estas habilidades no se dan de la noche a la mañana. Esto no es algo que puedas ir a un curso textil durante cuatro años y aprenderlo. Esto es algo que se desarrolla de forma innata. En cada región, tenían todos estos diferentes tipos de tejidos, diferentes tipos de tintes. Con cualquiera que fuera el material local, inventaban unos tejidos tan exquisitos. Más de 132 tejidos. Tejidos distintos. Había a principios de este siglo. En este momento, casi 65 a 70 de ellos están cerca de la extinción. Estamos haciendo algunos esfuerzos en eso. Hablaremos de ello más adelante. Pero, el textil ha sido nuestra forma de hacer las cosas. Necesitamos volver a eso. Esto ha sido perturbado esencialmente durante la era británica. Cuando quisieron romper sistemáticamente la fuerza textil india porque querían construir Manchester. Lo que hicieron con éxito. Ahora, la gente está muy orgullosa de llamar a Coimbatore el Manchester de la India. Les dije, por favor, no hagan eso. Que llamen a Manchester la Coimbatore de Inglaterra. Porque aquí es donde estaban el tejido auténtico y el hilado y todo el algodón, ¿de acuerdo? Los textiles, esta es la región en la que se producían. Y en cada región hay maneras únicas. Si recuperamos esto, incluso en un contexto razonable, si desarrollamos los mercados necesarios, si reavivamos las habilidades que están allí, te digo, en este país fácilmente se emplearán entre 200 y 300 millones de personas en los próximos 5 a 6 años. Se están haciendo algunos esfuerzos de parte de la industria textil. Muchas políticas han cambiado. También hemos estado trabajando con ellos. Pero no es suficiente. Si quieres una revolución, sobre todo, para todo esto necesitas un mercado. Por eso tú eres muy importante. Esa es una de las razones por las que estoy hablando contigo. Porque necesitamos un mercado. El mercado debería ser sensible a la estética. Los mercados deberían ser sensibles a la sostenibilidad. En este momento, quieren ir a alguna tienda y comprar 10 prendas de nylon. Si van de compras, nadie va a comprar una. Porque compran dos docenas de esto. Una, dos, tres, se pondrán, después se aburren y de nuevo. Para cuando se puedan poner estas dos docenas, ya habrán ido de compras una vez más. ¿De acuerdo? El 85% de la ropa del planeta en un año va a parar a los vertederos. Se venden 100 mil millones de prendas de vestir en el planeta cada año. 100 mil millones. ¿De acuerdo? Y 85 mil millones de prendas van a parar a los vertederos cada año. Y la mayoría de eso es poliéster. Una de las formas más peligrosas de contaminación es... La polifibra flota por todas partes. Está en el aire, está en el suelo, está en el agua. Algunos investigadores han encontrado placenta. Sabes, la polifibra está en la placenta. Que en el vientre de tu madre la coges. Algunos de ellos dicen, no sabemos hasta qué punto estas cifras son correctas, pero están en la dirección correcta. Dicen que casi todos los seres humanos tienen más o menos suficiente plástico en ellos para fabricar una... como una tarjeta de crédito. Sabes, tienes que pagar. Algún día, si llevas una tarjeta de crédito en tu sistema, continúas pagando, ¿de acuerdo? Así que, esta cantidad de plástico está por todas partes, pero todo el mundo intenta dispararle a la humilde bolsa de plástico. No digo que no debas dispararle, pero está de moda. Hacer eso, eso es lo que es un problema. Porque la humilde bolsa de plástico que flota en la calle, algún mendigo, algún reciclador la recoge. Y ya sabes, en la India, el reciclaje de hecho va a muy buen ritmo. No por tu conciencia sostenible, por la pobreza. Lo están recogiendo. Las botellas de plástico se reciclan casi el 90% en la India. Es el único país así. Esto no se debe a que seamos muy conscientes ecológicamente, simplemente porque la gente es pobre y recoge todas las botellas. De todos modos, de una u otra manera, está sucediendo. Pero la polifibra, la cantidad de daño que está causando, la forma en que entra en el cuerpo, especialmente los niños, están usando polifibra porque la polifibra es muy, ya sabes, inflamable. Por eso la recubren con, ya sabes, químicos resistentes al fuego. Pero, se ha descubierto que estos químicos son cancerígenos. Los muchos problemas que enfrentan los niños hoy en día, niños pequeños que tienen problemas de tiroides, están en gran parte relacionados con estos químicos no inflamables que utilizan en la ropa. Además, el autismo, varias cosas están asociadas con esto. ¿Cuántos problemas te estás ganando con esto? No lo sabes, pero seguro, se te avecinan muchos, muchos problemas. Un niño, hasta los 15, 16 años, nunca debería usar nada de polifibra. Deben usar ropa orgánica. No es que los adultos puedan, pero al menos eres más resistente a esas cosas a partir de los 17, 18 años. Pero hasta entonces es muy importante, debes usar fibra orgánica. Pero ahora el problema es, ¿cuánta ropa tienes? Y no puedes hacer eso con el algodón o la seda o algo así, así que acabas comprando poli-poli. Es más barato, así que muchos de ellos optan por... Mira, incluso el algodón y otras cosas pueden hacerse más baratas si aumentamos el volumen. Así que una cosa simple que estoy sugeriendo es, ¿tú tienes influencia en Telangana? Debes impulsar esto. Yo estoy impulsando esto en algunos estados que, al menos los uniformes escolares, deben ser de algodón. O de lino o de lo que puedan costear, ¿de acuerdo? Pero no deben ser de polifibra. No la puedes reciclar, solo se recicla el 1%. Porque nadie utiliza... esta polifibra tal cual. Siempre se hace una mezcla compleja para conseguir varias texturas y lo que sea. Así que nunca puedes reciclar ese material complejo. Si fuera solo nylon puro o polifibra pura, podríamos haberla reciclado. No puedes reciclarla porque está mezclada con varias otras cosas. Así que reciclar no es posible. Solo se recicla el 1% de la polifibra que utilizas en la ropa. El resto simplemente se va a la naturaleza. Y está regresando a nosotros de tantas formas diferentes. Una tarjeta de crédito en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!